En la biblioteca de la Universidad Francisco de Vitoria puedes buscar información en la hemeroteca, el catálogo o internet. En la hemeroteca tienes acceso directo a la prensa diaria. También guardamos en el depósito todos los periódicos de los últimos seis meses. Asimismo, tenemos disponible una amplia colección de revistas científicas. En el catálogo de la biblioteca se recogen los registros bibliográficos de todo nuestro fondo, es decir, libros, revistas, bases de datos, tesis, DVDs, etc. Para ordenar los libros en la biblioteca utilizamos la clasificación decimal universal que permite tener los libros ordenados por materias. En la web de la biblioteca encontrarás en primer lugar una caja de búsqueda que te permite conectar directamente con nuestro catálogo. En el marco derecho tenemos enlaces a varios servicios como libros electrónicos, recursos, aula virtual, repositorio, etc. En el apartado de recursos electrónicos tenemos acceso a las revistas electrónicas, algunas de las cuales puedes consultar desde aquí. Para las demás necesitas un usuario y contraseña que te facilitaremos en el mostrador de la biblioteca. También contamos con acceso a varias bases de datos que tenemos organizadas por disciplinas. Para aprender a darte de alta y utilizarlas, pregúntanos. Finalmente, en la aula virtual tenemos un curso llamado biblioteca que te va a permitir tener acceso desde casa a muchos de estos recursos que acabamos de ver. Para ello tienes que matricularte una única vez para poder entrar a nuestro espacio. Si tienes cualquier duda te esperamos en la biblioteca.